Destaca cuando anda Juguemos, eh, acércate, oh Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Mi cintura Mi cintura que dura Mi cintura que dura Mi cintura que dura Porque no bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Besito a besito Mi fruta de la pasión, eh, me acerco a ti Y bailemos, juguemos, eh, acércate, oh Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo aprender a controlar Mi cintura, mi cintura Mi cintura, mi cintura Mi cintura Mi cintura Mi cintura Mi cintura